Hola, hoy ya vamos a presentar el pescado que se agarró Mira el tamaño, cuántas libras crees que son? Casi como 8 Mira, hasta se levantan unas, mira, qué bonita Ya va a ver cómo brincan, mire cómo se mueven Así es chimbola, ahí está Miren qué grandota, miren se mueven Sí, ahí está, son como unas 8 libras Trata de agarrar, ese me ha agarrado de agua No menos, 8 libras, de 8 a 10 libras Como grita, mire, ahí está, están en 10 libras Cuántas libras crees que son? Muy bien, pescado que está, sí Vaya, vaya, ya no, ya no, me roban en agua los que van Hay que escurrir las que se van a ir gritando ¿Vean? Ya no llega a nada Pero aceite, ahí quiere comprar más, porque es un marcan Ya, pero no la van a arreglar toda, papá Mire cómo se mueve Sí, este, somos bastante, yo creo que para que comamos todo ¿Alguna? Sí, solo es esa sala, no lo pan a, no lo pan a, no está mal Hay que... No, ahí así hay que salir Voy a soltar un poquito para mi madre. Voy a soltar una mosaica en el adecuado de mi mamá. ¿Dónde está? Yo todo el día no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mosaica? ¿Cómo va a estar la mosaica? ¿Está mirando? ¿Está mirando? ¿Está mirando? ¿Está mirando? ¿Está mirando? ¿Está mirando? Una mosita. ¿Está mirando? ¿Está mirando? Si las ponemos a esta mosaica, no las comemos aduro. Así, hermano, miren. Ah, sí, hay que echarla. ¿Las tiras y todas? Pero el aceite no es suficiente, hermano. Cortamos el aceite. ¿Y así? ¿No hablas de...? Mira, trae el peleón y ahí vengo. ¿Está mirando? Es que estaba diciendo, necesito ayuda yo, que me ayuden a encogerlo. Estamos más de lo lejos. ¿De qué? ¿Ahí? ¿Chibola? Sí. No, está bien. Se pegan al echar muchas, hermano, ¿qué? Sí, vean. Es que para despegar unas con otras, las carceleras no se pegan, pero unas con otras pegan. Ajá. Pero nos ayuda, mira. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está la simbolita que se agarraron. Están bien. Rebequita agarró bastantes chimbolas verdad? agarró bastantes chimbolas la niña ahí están las chimbolas grandes ahi esta mire que chimbolotas si cree que no alcanza? no este no es que todo lo que le echaron a ellos no es que botaron el que estaba en la cajerona ahi no se atienda tienen no se atiende no se atiende mandan niños no pero es que yo creo que es justo no se atiende vamos a apretar las que alcancen entonces con ese aceite ahí como ah ustedes no van a comer las chimbolas no ah pues si entonces no se atiende ah y esto asi la chimbola que cae no me gusta mierda de grande y la chenola asamos las hacemos asaditas solo con sal y asadas hermano si hacen en alguna en puñas no en esa cacerola mire Pedrojo no se le echa sal y se tiran unas en esa cacerola Ah, pues, ella sirve como de comal. Ahí está la chimbolita. Mira esa qué gordita. Sí, están grandes las chimbolas. Mira, papá, la brita tiranando. Sí, está contenta Rebequita al ver ese montón de chimbolas. Ah, pues, ¿para qué coman Mariela y Esteban? Vamos a coger frijoles primero. ¿Creen que esperan? Ay, es que están mayores largos que lo van a dejar bien. Ah, sí. Sí, manito, ahí nada de la vez. La agarra como que a Dios. Es que él no termina de poner la comida. Sí, es que él... Es que es largo, es el lugar de ir curando. No es nada de aburrido. No es nada de aburrido el para andar pescando. Ya están dorándose. Ya estarán de darle vuelta a usted. No, 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 deja la que se cortó. Sí, hombre, mejor que queden bien tostaditas. No, ya mañana, otros días, mucho. No, ya no me van. Es que ya después de comer... Sí. ¿Qué? Aljamos, bueno. Diste que ya está. Sí. No, mi amor. Como la chupa. No, Rebequita. No, marcito, eso no. Qué grande esta simbola. Mira acá, las que... Mira estas, que ya sabía que agarraba mi papá, las matatadas. Sí, mía, sí. Y eran más grandes, bien grandes. No, muy grandota. Simbola de acá, del río Torola. Son bien ricas, tienen un sabor, pero... Es que de este poco bien comen unos cuatro o cinco. Sí, es que un poquito cada uno. No vino... No vino... Manecesar, ¿verdad? No, no vino. No tengo tiempo de ver. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, se agarraba. Es que con ojos trasmayo. No, pues aquí... ¿No la vayan a botar más? No, pues habían dicho, Mano Chayo, que no agarrábamos, pero se agarró, mire. Sí, es bastante chimbola. Solo chimbola, la bonita. Bien, así es de que ya va a estar la Estas ya están ya de comerlas. Simbolitas doraditas. Pedro, ¿cómo está ahí en esa paila? Simbola. Así que ella no se quiere quitar de ahí, es que le ha gustado. No, ahí échala. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Con chimbola vas a comer, perdón. ¿Qué fue, Rebequita? Con la primera llave, ya me vendieron. Vamos a esperar a que estén para comer todos juntos, todo un tiempo. ¿Papá, mire? ¿Qué fue? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Todavía se mueve. ¡Qué espantaje es tuyo, Dani! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mire, palma! ¡Mire! ¡Ay, qué raro! ¡Mirá, palma! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, hombre! A ella le gusta, anda. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Ah, sí! ¡Grábalo, grábalo! Ahí está. ¡Ahí está el tornado! ¡No lo pates, hija! ¡No lo mote, corazón! vamos a comer vamos a esperar que salga esa otra cacerolada de chimbola para empezar a disfrutarla mi mamá cuando empezamos la oreja no espera que tenga las cifolas ella quiere comer de primero no, no se hace